Gobierno de Navarra. Nafarroaco gobernua. A 14 ayuntamientos a introducir mecanismos de buena gobernanza. Y por último, intentaré ilustrar las cosas que he mencionado a través de algunos casos específicos. Algunos son casos tradicionales y otros son casos modernos actuales. Ahora, en cuanto a los cambios, cualquier persona actualmente diría que el mundo está acelerado, pasan muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, pues si adoptamos una perspectiva histórica un poco más rigulosa o sociológica, vemos que ha habido grandes transformaciones que hacen que sea muy difícil gobernar el mundo actualmente. La más clara es la mundialización. Ya es un tema que todos lo tenemos en la boca, aunque hoy día se está cuestionando si la globalización sigue avanzando o no. Pero la mundialización de los procesos sociales es algo inexorable, que lleva décadas en marcha y que se ha agudizado en los últimos tiempos. Y esto ha puesto en jaque al instrumento político por excelencia, que es el Estado-Nación. Lleva ya años. Segunda cuestión, la complejidad y la interconexión. El mundo de hace unas décadas no estaba tan interconectado. Hoy día, lo que ocurre en Siria afecta a Nigeria. El caso de las revueltas del mundo árabe que azotaron muchos países, entre ellos Siria, hizo que se generan vacíos de poder. Fue aprovechado por Al-Qaeda primero y una organización que emergió de esa matriz, el Estado Islámico, que después empezó a financiar grupos en todo el mundo y desestabilizó Nigeria, nutrió a Boko Haram. Entonces, todo lo que ocurre en el mundo está interconectado. En el ámbito económico lo vemos con mayor claridad. Hay una crisis económica en Estados Unidos y eso tiene ramificaciones por todas partes del mundo. La COVID. La COVID es una gran pandemia. Aunque se origine en una zona específica, finalmente tiene implicaciones globales. En definitiva, el mundo está mucho más interconectado. Y esto hace que la competición, que ha sido el principio de articulación de la vida social, vinculado a nociones de excelencia, la competición en la economía, la competición académica, el sistema antagonista en el mundo jurídico, la competición por audiencias dentro de los medios de comunicación, etc. La competición incluso dentro de las organizaciones sociales para lograr mayores cuotas de derechos humanos, mayores recursos, habría agotado su capacidad de vertebrar una sociedad altamente interconectada y compleja. Otro tercer gran cambio tiene que ver con la naturaleza de los problemas que nos acechan. Los problemas que teníamos hace unas décadas se solucionaban con conocimiento experto. Si el gobierno era capaz de acercarse a la universidad o a los expertos, probablemente se resolvería porque eran problemas conocidos. Hoy día la escala de los problemas es mucho mayor y además su naturaleza es desconocida. Por ejemplo, tenemos el cambio climático. Jamás hemos abordado el cambio climático colectivamente. La escala es mayor, mundial, las ramificaciones son múltiples y además nunca hemos podido solucionarlo. Además no es una cosa tecnológica, sino que tiene muchas otras vertientes. El envejecimiento de la población y el impacto que este tiene sobre el mantenimiento de los sistemas de protección social. Pues nunca antes la población occidental en particular había estado tan envejecida y nunca antes se había tenido que repensar el sistema de pensiones para una población que ya no se muere a los 67, se jubile a los 65, dos, tres años, lo mantiene el Estado, sino que las mujeres viven hasta los 86, en España los hombres hasta los 81 aproximadamente. Entonces tenemos ahí un problema de gran complejidad para el cual no ha habido solución. La energía, lo mismo, la industrialización, la sociedad capitalista, la economía del consumo se basa precisamente en grandes consumos de energía. Ahora mismo vemos como el sistema energético es altamente vulnerable y frágil. Aunque consumíamos y consumimos muchísima energía, la producción de esta se puede concentrar en lugares muy delimitados. La robotización y el impacto que puede tener sobre el mercado laboral, la inteligencia artificial y los desafíos democráticos que tiene, son problemas nuevos que no tienen solución aparente. El modelo económico actual, todos decimos que se debe transformar el modelo económico porque genera desigualdades, está afectando el medio ambiente, azuza conflictos y encima también es vulnerable porque la racionalidad de la desterritorialización de la producción y las cadenas de valor, el hecho de que, ¿dónde producimos bienes? En China. ¿Por qué? Porque es más barato y mano de obra cualificada. Oye, pero eso está muy lejos. Sí, sí, pero no te preocupes, que hay un sistema de transporte potentísimo que te pone productos en cualquier parte del mundo en 24 horas. Bueno, pues hemos visto también cómo esa racionalidad no lo es tanto ante situaciones de crisis. Y la crisis ya no es algo episodico que ocurre en la sociedad occidental, sino que se suceden cada vez con menos tiempo entre una y otra. Y la globalización y la localización que mencionábamos. A todas luces, tenemos que repensar la globalización para anclarla mucho en los ámbitos locales, pero sin renunciar a esas interconexiones porque, como decía al principio, la sociedad está mundializada, los procesos sociales están mundializados. Seguimos. Un problema muy serio, un cambio que se ha producido, tiene que ver con la información. Hace unas décadas la ignorancia tenía que ver con la falta de conocimiento y de información. Pero es que hoy estamos ante un tipo de ignorancia muchísimo más sofisticado que tiene una solución más difícil, que es la incapacidad cognoscitiva para discriminar las fuentes, para saber qué es verdadero y qué es falso. Entonces, ese tipo de ignorancia no lo hemos tenido que enfrentar anteriormente y no tenemos dispositivos tan claros para poder responder. La sociedad también ha cambiado en términos de exigencias democráticas. Hace unas décadas la exigencia democrática más importante de la sociedad civil era votar. Hoy día votamos y a las pocas semanas puede haber una manifestación por parte de los mismos nichos electorales que votaron al gobierno. Es decir, la legitimación de los representantes políticos tiene que actualizarse casi constantemente y esto no puede obviarse en las formas de gobierno. Lo mismo ocurre con las exigencias éticas. Estas jornadas se centran mucho en ello. La gente ya no tolera niveles de corrupción. De hecho, en Occidente parece que vivimos en uno de los momentos menos corruptos. ¿Por qué? Porque los sistemas de monetarización, de fiscalización, se han ajustado bastante. Pero la exigencia pública de rendición de cuentas, de transparencia y de ética es mayor que nunca. Y por último, por solo mencionar un aspecto más que tiene que ver con los grandes cambios, tiene que ver con la incertidumbre. Está relacionado con lo que decía al principio. Antes teníamos un problema y se habían generado experiencias y había conocimiento acumulado para responder ante él. Muchos problemas eran técnicos. Hoy en día vivimos en situaciones de incertidumbre que requieren toma de decisiones con conocimiento parcial y con diferentes posibles vías de actuación para un mismo problema, ninguna de las cuales tenemos la certeza que va a ser efectiva y requiere que se aprenda sobre ella. Entonces, digamos que todos estos cambios han hecho que los instrumentos políticos que teníamos, que he ido mencionando también, hayan agotado su capacidad de responder. Ahora, seguimos con los grandes cambios. Yo creo que todavía la situación es más compleja porque algunos de esos cambios y algunos de esos problemas son el resultado de los éxitos que hemos tenido actualmente. Por eso es que es tan difícil responder ante ellos. El cambio climático. El cambio climático es un problema complejo que nos afecta a todos, a todas, pero es que es el resultado del éxito de las políticas de industrialización y de crecimiento económico. Y no tenemos otro modelo económico que haya podido escalarse, que haya podido crecer, replicable. Por lo tanto, el cambio climático, gracias a las políticas exitosas de crecimiento económico, se ha consolidado como uno de los grandes problemas. El agotamiento del sistema de protección social que he mencionado antes o la inversión de la pirámide poblacional. ¿Sabéis que una pirámide poblacional saludable, para que los impuestos sean suficientes para nutrir el sistema de protección social, tiene que ser así? Abajo hay muchos niños, después hay jóvenes, unos poquitos menos, adultos, y hay pocos jubilados, pocas personas mayores. Como mucho, se hablaba de un cilindro, que fuera más o menos algo parecido, sobre todo cuando se consolida el ratio de natalidad de dos hijos por familia, que es lo que se suele mencionar como el número óptimo. Hoy día, tenemos una pirámide poblacional inversa. Muy poquitos niños, más jóvenes, más adultos, más mayores, más jubilados. ¿Qué ocurre? Que eso ha sido el resultado del éxito de las políticas de alargamiento de la vida, de las medidas de salud, de los sistemas de control de la natalidad. Entonces, no tenemos respuesta clara, porque hemos sido muy exitosos en lo que queríamos hacer. Por último, lo que tiene que ver con la información, la desinformación. De nuevo, tenemos un gran problema de desinformación. Ya sabéis que, por un lado está las fake news, que son noticias falsas, pero que son inconscientes. Hay gente que publica cosas y es falso. Sin más, necesitamos capacidad de discriminar. Pero luego está la desinformación también, que son esfuerzos deliberados que hacen agentes gubernamentales, privados o civiles para confundir a la gente, alterar las elecciones, etc. Ese es otro de los problemas que tenemos. Y por otro lado está lo que dicen los ingleses malinformación, que es compartir porciones de noticias, pero fuera de contexto, para confundir también. Digamos que todo ese problema, de nuevo, tiene que ver con el éxito de nuestras políticas tecnológicas para tener sistemas de información cada vez más eficientes. Y el último punto que menciono es el sistema de conocimiento que ha emergido tras la ilustración. Occidente, sobre todo el mundo occidental, pero la pauta de Occidente se ha intentado replicar a otras partes del mundo. se basó en una manera específica de concebir el conocimiento y la realidad, que es fragmentarla. La idea de la ilustración, la modernidad, la industrialización era si cortamos la realidad en pedacitos más pequeños, podemos profundizar más en cada uno de ellos. Y esto ha sido sumamente exitoso. De hecho, los que estáis aquí, las que estáis aquí, en vuestros procesos formativos, habréis estudiado una carrera u otra, cada vez más especializada, en vuestros trabajos, las que venís de la Administración Pública o del Gobierno, cada uno está en su departamento, cada departamento en su sección, etc. Digamos que tenemos una vida compartimentalizada. ¿Qué ocurre? Que los problemas que han surgido son complejos y globales, sistémicos, y no tenemos dispositivos cognoscitivos para poder abordarlos. Digamos que las gafas que hemos diseñado hasta ahora son gafas que te permiten mirar en profundidad porciones muy pequeñitas, pero no hemos diseñado gafas para ver los problemas en su totalidad, más allá de esas parcelas que hemos ido creando. Bueno, segundo punto. La innovación política, la gobernanza colaborativa, anticipatoria. Cuando uno piensa en la Administración Pública, uno ve también que ha habido olas. Las dos olas que la han modelado más importantes, que siguen sobre la mesa, han sido la burocratización de la Administración y el gerencialismo. Ahora explico qué es cada una de ellas. Digamos, cuando un Estado quiere tener un aparato moderno, normalmente lo que ha hecho ha sido optar por introducir el conocimiento experto y empezar a crear procedimientos, departamentos, instrumentos, leyes, normas, para poner todo en orden y además para hacerlo lo más imparcial posible, lo más transparente posible. Ahora, eso en los años 60-70 generó un pequeño colapso porque al final la máquina, la burocracia, la idea de burocracia viene de la burocratización, que eran las primeras teorías sobre cómo organizar la Administración Pública para que fuese eficiente. Pero en los años 60-70, de repente, se empiezan a crear situaciones en las que los Estados que tenían Administración Pública, que había seguido estos principios, tenían muchas dificultades para responder ante lo nuevo, con agilidad. Y entonces, coincide también con toda una corriente política neoliberal que lo que plantea es que, oye, mira, las empresas transnacionales funcionan de manera bastante eficiente. ¿Por qué no miramos un poquito al modelo de funcionamiento y tratamos de introducir elementos a la Administración Pública para que sea más eficiente? Digamos, esto tiene una parte ideológica, que fue privatizaciones, despidos, etc., pero tiene una parte también técnica de aprendizaje que es bueno y vamos a intentar descongestionar algunos procesos para que haya más agilidad. Digamos, la innovación aquí en Navarra, los polideportivos, eso es resultado de la aplicación de ese modelo. En vez de tener un servicio público con trabajadores públicos, creemos públicamente las infraestructuras, pero la gestión que sea privada. Hagamos una licitación y esto mismo se ha aplicado a diferentes áreas con mayor o con menor éxito. Pero digamos que ese modelo también, esa segunda tendencia, también en esta época ha topado con un techo. Por un lado, porque el interés económico tiene más fuerza en las áreas donde debe implicarse la Administración Pública, porque es un ámbito del bien común, el interés económico particular tiene tanta fuerza que distorsiona el servicio público y por eso es que se ha cuestionado la legitimidad de la aplicación del modelo gerencialista a la Administración Pública. Pero es que además se han producido todas esas transformaciones que mencionaba que hacen que el mismo modelo empresarial sea ineficiente para responder ante los problemas sociales complejos. Y esto ha hecho que se revitalice lo público. Pensemos en la COVID. La COVID, todo el mundo miraba al Estado, aunque incluso los más neoliberales miraban al Estado porque era el elemento de coordinación. Aunque finalmente la respuesta tuvo que tener colaboración con el ámbito privado, como ahora mencionaré, que es una de las tendencias vinculadas a la gobernanza colaborativa. Entonces, digamos que por toda esa deslegitimación del gerencialismo surge una corriente nueva que es la de la gobernanza, que ahora explicaré un poquito en qué consiste, dentro de la cual se inserta el gobierno abierto, la rendición de cuentas y la transparencia. Y lo que plantea es que se necesita hacer política de manera distinta, de manera más efectiva, sin saber muy bien por qué. Y, como veremos un poquito más adelante, lo que plantea es que el gobierno y aquellos que se dedican a trabajar con el gobierno deben tener una mirada aguda, que entiendan los cambios sociales, pero también tiene que tener una mirada que se basa en las experiencias exitosas para aplicarla rápidamente a la gestión de los asuntos públicos. Ahora mencionaré algunas de esas cuestiones. Entonces, el concepto de gobernanza, por centrarme, implica dos cosas. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de dos cosas. Y ahora veréis por qué hablar de co-gobernanza, bajo mi punto de vista, es algo reiterativo, excesivo. No hace falta. La gobernanza implica gobernar en común, a diferentes niveles. Ahora lo mencionaré. Pero, digamos, el concepto de gobernanza implica dos cosas. Por un lado, un diagnóstico de los cambios sociales que se han producido, algunos de los cuales he mencionado, el concepto de gobernanza lleva implícita esa reflexión. Todo el mundo que se dedica a la buena gobernanza plantea que hay que entender bien los cambios. Todo lo que hemos dicho, la globalización, los límites de la competición, la complejidad, etc., tiene que ver con los cambios. Pero, además, la noción de gobernanza lleva implícita otra cosa. Y es que necesitamos nuevos instrumentos y lo que pretende es hacer de observatorio todos aquellos que se dedican a esto. Digamos que no hay una institución de gobernanza. La gente que se dedica a la buena gobernanza lo que plantea es hay que entender los cambios, pero también hay que identificar las buenas prácticas, donde sea que se produce. Y, entonces, lo que se intenta es observar en diferentes localidades, en diferentes regiones, en diferentes estados, buenas prácticas que respondan hacia ciertos problemas parciales. Y de ahí han surgido, han surgido de esa mirada hacia las buenas prácticas, han surgido algunos enfoques, algunos métodos, algunos conceptos, algunos principios que informan el funcionamiento de la Administración Pública y del Gobierno que parece que son más efectivos para responder ante esa realidad cambiante que hemos estado explorando. Hay algunos que son centrales. El primero, cuando hablamos de esos instrumentos nuevos para gobernar, uno dice, ¿y cuál es la quinta esencia, el meollo de la cuestión? Bueno, pues el meollo de la cuestión es que el Gobierno pasa de ser alguien que dirige a alguien que configura espacios para que diferentes actores procedentes de distintos sectores comprometidos con un tema, con un problema, puedan hacer diagnósticos juntos, puedan establecer cauces de actuación juntos, puedan reflexionar sobre la acción juntos y puedan revisar esos planes juntos. Es decir, la gobernanza, si lleva un elemento distintivo, es el hecho de que el Gobierno configura espacios, pero reales. No estamos hablando de participación como moda, de escuchar qué dice la gente para simplemente decir, mira, hay presupuestos participativos. Puedo incluir algo de eso, pero es algo más profundo. Es una forma de gobernar diferente en la que se entiende que, por ejemplo, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España, el País Vasco, queremos impulsar la transición ecológica justa. Un gran proceso, ¿no? Para poder lograrlo, por muy poderoso y por mucho conocimiento que tenga el Gobierno de Navarra, el Gobierno del País Vasco o el Gobierno de España, necesita que las empresas modifiquen su comportamiento. Necesita tecnología, necesita que los ciudadanos ajusten las pautas de actuación, sus formas de vivir. Necesita incluso que las organizaciones sociales que se dedican a este tema reduzcan un poco la militancia para emprender un camino de colaboración con aquellos a quien no les gusta. Yo en Azcoitia teníamos un proyecto que era muy interesante porque el Gobierno de Azcoitia quería, de verdad, impulsar la transición ecológica justa y fomentó uno de estos espacios para que vinieran distintos actores. Los primeros que vinieron son los ecologistas, es normal, pues a quien, digamos, se han organizado en su tiempo libre porque tienen un compromiso, pero claro, traía una perspectiva de lucha. ¿Contra quiénes? Contra las eólicas. Y las eólicas eran las que generaban más empleo en Azcoitia. Entonces, claro, el Ayuntamiento, la alcaldesa, de verdad, quería impulsar la transición ecológica, pero sabía que no puede tenerse a los ecologistas en frente, pero es que también necesita contar con las eólicas porque dan un montón de trabajo, ingresos, etc. Entonces, no es tan sencillo crear espacios para la deliberación, sino se necesita realmente crear espacios de confianza, de colaboración, con miradas a largo plazo. Pero necesitamos que todo se impliquen porque si los ciudadanos siguen comportándose como se comportan, más o menos 30% consumimos las familias, contaminamos, perdón. Si las empresas siguen haciendo lo que hacen, también parece que otro 30%. Si las infraestructuras, los coches, etc., siguen igual a las fábricas, otro 30%. Entonces, es una cuestión de todos y nadie puede cambiar la manera en que organizamos nuestra vida colectiva a golpe de mando. Por eso, el meollo de la buena gobernanza es configurar espacios para que los actores implicados con un problema deliberen y aprendan juntos en el camino. Esto se aplica a todas las grandes áreas en realidad. La educación, la salud, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola, los alimentos. Es verdad que hay algunas áreas que son todavía más relevantes porque están relacionadas con algunas amenazas. El sistema de producción de alimentos y la transición ecológica justa probablemente tengan más urgencia porque es que nos va la supervivencia en ello. Pero hay otras muchas cuestiones. La gestión de la diversidad. ¿Cómo logramos que haya mejor convivencia en Navarra si no implicamos en las políticas públicas no solo en una decisión puntual sino en la gestión de programas a los diferentes colectivos, a las diferentes sensibilidades ideológicas, a los diferentes actores que finalmente sufren y son protagonistas de ciertos conflictos. Si no se implican es imposible resolverlo. Eso sería el meollo. Pero luego hay otras cuestiones que destacan dentro de la gobernanza una de las cuales es el que la administración pública gire de un funcionamiento basado en problema solución a un funcionamiento basado en el aprendizaje. Crear sistemas de aprendizaje colectivos porque los problemas que enfrentamos no tienen solución prediseñada. La solución tiene que venir de la experiencia. Por lo tanto es un aspecto medular del funcionamiento de la administración que gire, que vire hacia una forma de funcionar que pueda aprender sobre la experiencia. Y esto no es nada fácil. No es fácil para una empresa que también está cambiando ni para una ONG. Para la administración pública que tiene un tamaño mucho mayor es más complicado pero es fundamental. Sin ello no podemos resolver los problemas que nos azotan porque no hay respuesta para ellos preconcebida como había mencionado. Una tercera cuestión y veis que no hablo ni de participación ni transparencia ni rendición de cuentas. No porque no sea importante. Es muy importante. Pero eso son cuestiones que con técnica se pueden resolver. Esto todo que estoy mencionando va mucho más allá de la técnica. Y por eso es que hay tantos desafíos en la administración pública para introducir estos elementos como la configuración de espacios o el aprendizaje colectivo. Entonces, los otros dos que también son así de complicados tienen que ver con el estilo de liderazgo. Esto es algo de nuevo. Hablamos mucho de liderazgo pero es que de verdad en el momento actual en que las organizaciones tienen gente muy capaz pero que no está trabajando en el ámbito que aprovecha todo su potencial que los estilos de liderazgo se centran en aprovechar el potencial humano de las personas en construir capacidad parece fundamental y eso tiene que nutrir en cierta manera una nueva cultura política. Hoy día si vemos el liderazgo político cuando hablamos de liderazgo político mucho tiene que ver con gente que tiene bueno el fato para llegar al poder y para hacer tácticas. Digamos que por un tiempo eso va a ser pues una de las de los sellos distintivos de la política pero eso también está haciendo que sea muy difícil responder ante problemas que requiere una mirada del algo alcance y que requiere colaboración no sólo con los ciudadanos sino con los diferentes segmentos del gobierno y con la oposición. Todo esto gobernar hoy día no puede darse si no se tiene en cuenta la oposición sobre todo en un contexto en el que no hay mayorías absolutas pero incluso si lo hubiera a veces cuando hay mayoría absoluta te genera un problema porque la mayoría piensa que son la voz de la totalidad de la sociedad y entonces hay una minoría amplia que no se siente escuchada. Entonces gobernar y gestionar ese puzzle de grupos sociales minoritarios casi todos es fundamental. y por último el cuarto si podemos decir el cuarto aspecto medular de la gobernanza colaborativa tiene que ver con la colaboración y la colaboración entre actores y esto lo decimos mucho pero colaborar suele decir que tiene un aspecto épico y un aspecto prosaico el aspecto épico poético es que hablamos de hay grandes cursos de colaboración de trabajo en equipo se organizan incluso formaciones se van al monte hacen actividades de riesgo en la naturaleza para crear equipo digamos que eso es espectacular pero a veces transforma muy poco la cultura de una organización y es que estamos bombardeados por competición todas partes tenemos competición si alguien quiere ser funcionario tiene que competir con otros si alguien quiere entrar en la universidad compite por las becas si alguien quiere ir a medicina compite la competición nos ha modelado nuestra cultura de funcionamiento entonces hablamos de colaboración y está bien digamos que está bien que hablemos de algo pero eso requiere competencias profundas que se han de difícil como escucharnos como escuchar al otro como tener empatía como intentar que cuando me llevan la contraria no se la guarde para el resto de la vida tener confianza que yo no deje el sello cuando ha habido un éxito en mi organización no esté deseando decir a todos que he sido yo y hacer un vídeo y publicarlo para que se sepa entonces la colaboración requiere realmente una nueva cultura y esa nueva cultura debe dar también lugar a sistemas no solamente es una cuestión cultural individual que también sino también de sistemas como creamos sistemas cooperativos y si logramos hacer las dos cosas digamos que individuos aprenden a colaborar desde las primeras etapas y creamos sistemas además que son cooperativos por un lado los individuos contribuirán a que el sistema se vuelva cada vez más cooperativo pero es que además si vamos teniendo sistemas cooperativos las nuevas generaciones se socializarán en esos nuevos valores relacionados con la colaboración y digamos luego hay otras cuestiones importantes a las que me referiré cuando hable de los mecanismos de buena gobernanza desde esa perspectiva un poco más operativa que hemos diseñado en ese proyecto en Guipúzcoa para ayudar a la administración pública pero digamos que los otros elementos de la gobernanza pues tienen que ver con las otras cosas que sabemos la anticipación la rendición de cuentas la transparencia la participación el estado de derecho o la estabilidad normativa etcétera un último punto antes de entrar en las organizaciones con esto de la colaboración además tenemos un desafío añadido porque se suele decir que la política ha seguido el modelo de los economistas y los economistas tienen teorías económicas también que se inspiran un poco en la biología y en la evolución entonces yo suelo contar una anécdota que me suele me gusta a mí me tocó la verdad cuando se la escuché a la persona que es Emilio Muñoz Ruiz él fue además de secretario de Estado de Política Científica hace años fue presidente del CSIC yo cuando estaba en Madrid teníamos un pequeñito programa de televisión con el instituto que ha dicho Álvaro de Gobernanza y Desarrollo Globales y le entrevisté entonces una de las cosas que hablamos es por qué hay tanta competencia y él decía no digo que esté totalmente en lo cierto pero voy a reproducir sus palabras me decía los políticos han entendido muy bien a los economistas y los economistas no han entendido nada de biología por lo tanto las medidas políticas introduciendo las pautas que sugieren los economistas no son acertadas y me decía ¿por qué dices eso? y me dice mira los economistas hablan mucho de la evolución de la selección natural de la competición pero cuando vemos la evolución humana es verdad que la competición por escasos recursos jugó un aspecto importante pero no central dice la colaboración fue tan importante o más para la supervivencia de las especies como la competición y es que además en el ámbito humano desde que aparece él es biólogo desde que aparece el homo sapiens dice la cultura y la ética han sido los elementos determinantes de la evolución por eso los economistas están muy equivocados y las políticas públicas van tan mal eso es lo que él planteaba en resumen lo que quería subrayar es que necesitamos urgentemente la colaboración pero parece que todas las dinámicas sociales nos están llevando hacia otra dirección bueno el tercer punto y tiene que ver con las organizaciones que apliquen todo esto la sociedad necesita organizaciones y obviamente la administración pública es una de las centrales para coordinar para dinamizar para dirigir los procesos los procesos sociales pero es que además es especialmente importante porque la modernización ha erosionado las instituciones tradicionales entonces por eso es que en las zonas rurales hay tantas dificultades para poder promover procesos de desarrollo en parte porque la modernidad se ha llevado a las instituciones se ha llevado a la gente de las zonas rurales pero también se ha llevado a las instituciones y en este sentido parece muy importante que la administración pública busque aliados en otras organizaciones que con perspectivas también innovadoras tratan de dar respuesta a los problemas de la localidad cada vez más más importante y en ese sentido la colaboración entre los ayuntamientos sobre todo y estas organizaciones civiles pues parece más trascendente también pueden ser las empresas no tiene que ser una organización civil yo no tengo las empresas también son parte de la jugada lo que diferencia al final una empresa de una organización no gubernamental es el ánimo de lucro digamos la empresa si tiene beneficios hay unos accionistas que pueden llevarse un porcentaje de lo que ha ganado en las organizaciones civiles sin ánimo de lucro pues lo que hay que hacer es reinvertirlo por eso yo digo que bueno una empresa puede también tener fines sociales la diferencia o sea yo puede estar muy comprometido con un problema pero no renunciar a que las ganancias se redistribuyan entre quienes pusieron capital las organizaciones civiles y las fundaciones pues no pues es necesario que todos estén en la jugada y en el caso de los ámbitos rurales quizás sea especialmente importante ¿por qué? porque estos cambios a los que hemos referido que se han producido y que tienen que producir se necesitan que participe y aquí luego hablaré de la participación que participe el máximo número de personas y de organizaciones posibles pero también requiere coordinación y movilización y ahí las instituciones políticas pues hablamos todos de desafección ¿la desafección qué es? pues en cierta manera es un desinterés ciudadano hacia la política un alejamiento pero es que los ciudadanos para poder resolver cuestiones como la transición ecológica justa que depende también de las pautas de consumo individuales y familiares es crucial entonces hay que movilizarlos de alguna manera entonces hay que buscar aliados y las organizaciones que no son estatales o públicas también tienen un papel allá y la administración pública puede aliarse con ellas bueno el cuarto punto y voy terminando poco a poco ¿sí? todo esto que he dicho que suena seguramente un poquito abstracto en algunas en algunas cuestiones hay que hacerlo operativo cuando pensamos ya en una administración pública específica entonces lo que nosotros hemos hemos hecho y reconocemos que es un reduccionismo hemos reducido la idea de gobernanza a lo que voy a plantear ahora pero lo que hemos hecho ha sido crear un instrumento operativo en el que de todos los mecanismos o de todos los conceptos los enfoques los principios los conceptos nuevos que parecen efectivos para la gobernanza hemos creado la idea de mecanismos o procesos diferenciados seguramente están emparentados varios de ellos o incluso pueden ser que hacen alusión a lo mismo pero para poder incidir sobre la administración pública lo que hemos hecho ha sido distinguirlos de manera muy clara para que si un gobierno local regional quisiera mejorar sus formas de gobernanza se puede hacer un diagnóstico externo y decir a ver vamos a ver cómo están cada uno de estos procesos y vamos a ver qué tipo de intervención necesitaría en cada uno de ellos teniendo en cuenta que los cuatro medulares eran los que he mencionado antes colaboración configuración de espacios aprendizaje como de funcionamiento y un nuevo tipo de liderazgo aunque esos cuatro serían el meollo de la cuestión todos los otros también son importantes entonces a ese respecto hemos identificado 20 20 mecanismos están recogidos además estamos terminando una publicación con Dickinson que coge algunos casos los mencionaré después en los que se habla de estos mecanismos digamos que el primero sería la capacidad de hacer diagnósticos y análisis contextuales es una cosa que se puede ayudar muy claramente a un ayuntamiento o un gobierno regional incluso a nivel nacional a que la perspectiva sobre los cambios nutra cualquier reflexión dentro del gobierno esto normalmente se logra como lo hace pues aquí lo que nosotros hacemos es intentar por un lado que los representantes políticos tomen conciencia de la importancia pero también que hagan alianzas con los centros del saber que están en su localidad hay universidades también hay centros de formación profesional con gente que le gusta reflexionar hay institutos de investigación no tienen que ser punteros pueden ser pequeñitos algunos crean por ejemplo Legazpi Legazpi una de las cosas que ha hecho es crear un think tank pequeñito pequeñito de personas que están pensando en el futuro de la localidad para los próximos 50 años no están metidos en la vida política sino están pensando cómo sería Legazpi en los próximos 50 años qué cosas podemos hacer aquí para que esos problemas que están cuajando se reduzcan y también para asentar las bases de un nuevo tipo de sociedad no solo es responder ante problemas sino también es avanzar hacia el tipo de sociedad que queremos uno el segundo tiene que ver con operar en modo de aprendizaje esto aquí lleva años en el mundo anglosajón hay una corriente que llaman learning organizations organizaciones que aprenden y también tiene mucho que ver con otra noción que nosotros no usamos tanto pero tenemos un colaborador cubano que se dedica a ello que es como crear sistemas colectivos de aprendizaje de hecho tiene un libro que se llama así la inteligencia colectiva entonces bueno tiene mucho que ver bueno cómo podemos ayudar al ayuntamiento a la diputación a que se ajuste poco a poco para aprender algo sobre la experiencia a veces son cosas tan sencillas como documentar las experiencias que ha tenido las de éxito las dificultades y formar aquellos que van integrándose a los equipos de gobierno y a la administración pública en esa experiencia y en esa historia normalmente hay borrón y cuenta nueva salvo en los funcionarios en los técnicos que al final muchas veces acaban desilusionados con los representantes porque cada uno cambia quiere cambiar las cosas que hace luego estaría el otro proceso tiene que ver el tipo de liderazgo también se puede introducir una formación para avanzar hacia un tipo de liderazgo que le llamamos transformador que tiene unas características específicas y se analizan también otros tipos de liderazgo otro mecanismo tiene que ver con promover la igualdad de género dentro de la organización esto es algo también fundamental para el buen funcionamiento de las organizaciones y nosotros lo introducimos como un mecanismo de buena gobernanza que va más allá de los salarios igualitarios ni de que en la organización haya un porcentaje mismo sino que nosotros hablamos de una cosa que bueno igual no está tan acertada la noción pero es como feminizar una organización no es solamente que haya más mujeres sino que además pues esos rasgos que históricamente se han asociado a la feminidad que tampoco significa que sea una característica de las mujeres porque la socialización y la cultura ha hecho que hombres y mujeres pues tengan unas pautas distintas pero sí que hay cuestiones como la empatía como la resolución pacífica de los conflictos como la actitud hacia el diálogo que han sido rasgos que han estado más presentes quizá en las relaciones de las mujeres porque estaban privadas de la participación en la vida pública por procesos de opresión no voy a detenerme y que son fundamentales para avanzar hacia esos nuevos principios y formas de funcionar que he mencionado antes otra cuestión tiene que ver con el trabajo en equipo y la colaboración aquí estarían varias cosas relacionadas por un lado está como fomentar el trabajo en equipo y por otro lado la colaboración y establecer sistemas cooperativos dentro de la organización luego otro mecanismo que nosotros hablamos tiene que ver con la toma colectiva de decisiones esta es una de las cosas más sorprendentes en toda organización y la administración pública se toman decisiones y en la empresa normalmente no hay un método decide el que manda o decide quien habla más entonces a veces se convocan reuniones y ni siquiera coordina nadie las palabras lo mismo pasa en la universidad en la universidad pasa también una reunión etcétera y no hay casi coordinación la gente habla se escucha poco entonces el crear un pequeñito método nosotros hablamos de la consulta deliberativa si a alguno le interesa y en el país tenemos un artículo sobre el tema la consulta deliberativa es un método sencillo para la toma colectiva de decisiones que se puede introducir en la administración pública formando a la gente luego estaría la habilidad de crear espacios como decía antes para la colaboración de diferentes actores implicados en un problema específico y tendríamos otro mecanismo que como decía antes el meollo una de las claves luego estaría el democratizar las estructuras de la organización luego el décimo proceso tiene que ver con la sostenibilidad cognitiva esto suena como así muy exótico pero nos parece muy importante la sostenibilidad conectiva tiene que ver con el hecho de que no dependamos totalmente del conocimiento ajeno a la organización o sea el conocimiento experto como veremos tiene un papel muy importante pero no se debería depender del conocimiento experto porque eso genera vulnerabilidad si finalmente nosotros yo el caso del móvil ese más claro todos tenemos móvil no solo móvil tenemos un teléfono inteligente con un montón de tecnología adentro a mí se me estropea esto pienso que trabajo en la universidad tengo suerte de poder no tengo ni idea qué hacer o sea o me lo arreglan o estoy perdido y estoy perdido y pierdo un montón de cosas el calendario de trabajo los contactos etcétera entonces digamos que hay una dependencia cognoscitiva de aquellos que saben el poder aunque sea mínimamente realzar la capacidad de la gente que está liderando la organización para que aprenda de las cosas es fundamental cuando hablamos del tema agrícola por ejemplo todavía es más importante porque el número de personas o sea el conocimiento de ingeniería agrícola es mayor que nunca en la historia pero el número de personas que se dedican a la agricultura es menor que nunca en la historia y otra cosa alarmante el territorio dentro del cual se produce es cada vez más pequeño pero el número de alimentos es mayor hay más alimentos que nunca o sea la eficiencia y la productividad es asombrosa el terreno cada vez menor y el número de personas cada vez menor ¿qué significa? de nuevo una grandísima vulnerabilidad cuando veo los incendios de California me da miedo porque es que en Estados Unidos en particular que es el primer exportador además de alimentos del mundo se concentra la producción casi en esa zona alrededor entonces cada vez menos territorio menos gente genera vulnerabilidad pero de aquí la idea de sostenibilidad cognitiva que más o menos sepamos hacer cosas básicas que produzcan algo de resiliencia luego estaría la gobernanza corporativa que esto es otra de las cosas que tiene que ver con cómo se dirige y cómo se relacionan ya los eslabones superiores de la organización en el caso de una administración pública como el gobierno de Navarra estaríamos hablando de presidenta consejeros directores generales jefes de servicio hay un tipo también de actuación que se debe dar luego estaría la cuestión de la comunicación hoy la comunicación impregna todo hay una comunicación hacia afuera una comunicación interna hay canales de comunicación formales informales entonces muchos de los problemas que tienen las organizaciones incluyendo la administración pública viene de conflictos por malos entendidos cada vez más el hecho de que se combine el whatsapp con grupos con el email con la falta de reuniones presenciales a veces para ver la cara y ver lo que dice detrás de un mensaje etcétera genera problemas entonces aquí hay un ámbito de incidencia y luego ya tenía otras cosas que ya sí que tienen que ver mucho con la jornada la tecnología cómo usar la tecnología de manera apropiada para el funcionamiento de la administración que esto ya es muy técnico pero muy importante el uso de la inteligencia artificial los datos abiertos cómo aprovechar el big data etcétera hay un ámbito ya fundamental con mucho potencial pero que no resuelve los problemas que estoy mencionando sino una parte más del todo sobre el que hay que incidir luego estaría la planificación extratégica mirando al futuro que esto es lo que nosotros hablamos de gobernanza anticipatoria la solidaridad no es una solidaridad entre grupos es una solidaridad solidaridad intergeneracional y además hay que tener la mirada en el futuro porque muchos de los problemas se van cuajando con el tiempo y muchas de las soluciones también deben ir cristalizando con tiempo por eso es tan importante la mirada del futuro en las decisiones en el presente luego estaría la institucionalización de la transparencia y la rendición de cuentas también cruciales sin caer en el nudismo nosotros decimos que la transparencia es muy buena pero más transparencia no siempre es mejor esto es una de las cosas que pasa con la tecnología la tecnología puede ser buena pero no siempre más tecnología es mejor con el caso de la transparencia también hay un punto óptimo transparencia es muy importante sí ¿por qué? porque legitima los ciudadanos legitiman previene la corrupción además es más fácil que se puedan usar los datos que está utilizando el gobierno pero hay muchas cosas que necesitan un poquito de tiempo un poquito más de intimidad para tomar decisiones lo pasa tanto en la política como en la familia hay cosas que bueno vamos a esperar un poquito tiene que cuajar y luego ya lo abrimos pero la transparencia es fundamental luego estaría la claridad y estabilidad normativa y procedimental a nivel del Estado esto es el Estado de Derecho seguridad jurídica que no cambie las normas a mitad de la partida pues lo mismo pasa también con la administración pública local regional no puede estar cambiando las normas antes de que las anteriores hayan surtido efecto y más normas no significa que alteras el comportamiento aquí Beltrán tiene pues unos análisis muy interesantes sobre la construcción el intento de construir administrativamente la realidad social y lo que muestra es que cuando la administración pública incide sobre los procedimientos y las normas antes de que eso haya cuajado se va produciendo un alejamiento del lenguaje de la administración pública con respecto a los ciudadanos y cada vez tiene menos relevancia incluso luego estaría la cuestión de cómo revertir los beneficios de la organización en la localidad donde se inserta en el caso de las administraciones locales pues es mucho más claro y bueno digamos que habría algunas otras cuestiones como las brechas salariales dentro de la organización en el caso de la administración pública afortunadamente no hay grandísimas diferencias pero sí que también se sugiere que nunca superen pues el 9-10 el número ya es muchísimo pero lo que gana el que más gana de la organización con respecto al que el que menos gana porque eso genera conflictos desincentivos etcétera y luego estaría las brechas competenciales a las que me he referido antes esto es uno de los grandísimos desafíos y de las grandes oportunidades el talento humano que tiene la administración pública el gobierno es mayor que nunca pero hay que saber aprovecharlo si un funcionario porque haya sacado la plaza para una cosa no significa que sólo sepa hacer eso puede hacer otras cosas hay que crear un clima también una cultura en la organización en que la gente está deseosa de contribuir a esa organización cuando termina teniendo una actitud apática es porque ha pasado algo que hace que piensa que su actuación fuera del ámbito estricto que le compete no tenga relevancia sea insignificante bueno entonces bueno sin más ya voy a terminar mencionar que lo que he estado diciendo hay muchos casos que le ilustran todo el tema de la gobernanza colaborativa surge como muchas cosas en Estados Unidos en Sacramento California con un problema de canalización de un río cuando habla de un río parece que es el río que pasa por el pueblo pero no es un río grandísimo importante y no lograban resolver un problema que producía las aguas en ciudadanos en empresas etcétera entonces lograron después de muchos años sin meterle mano al problema solucionarlo cuando un alcalde pues lo que planteó es oye vamos a juntar a los actores que están implicados en este problema y que me están criticando todo el tiempo para que lo resuelvan lo que decidan vamos adelante con ello y así todos se sienten implicados y fue exitoso después de muchos muchos años de parálisis y digamos que eso sirvió de modelo para otras cosas hay un libro que se llama planning with complexity un intento de teoría de racionalidad cooperativa donde recoge muchos caras y en Ipuzco hay algunos en Irlanda la reforma de la constitución entonces sin más grandes cambios se han agotado los instrumentos políticos tradicionales segundo hay mucha innovación tecnológica se necesita innovación política tercero parece que vivimos es un momento que requiere como un gran impulso en términos de innovación política similar a la creación del Estado-Nación que nos lo hemos inventado y ha sido muy útil a la creación de la Liga de Naciones de las Naciones Unidas de la Unión Europea cuarto la buena gobernanza condensa tanto un análisis de las transformaciones como una propuesta de instrumentos para gobernar mejor y por último la colaboración el aprendizaje el liderazgo orientado al servicio y la configuración de espacios para la toma de decisiones teniendo en cuenta la perspectiva local pero también mundial son la quinta esencia de la gobernanza colaborativa muchas gracias muchas gracias Sergio creo que ha abierto un multitud de líneas de reflexión y ahora sería el momento para preguntas que pudiera haber comentarios aportaciones pero ya hay gracias ¿funciona? sí hola bueno pues muchas gracias por la presentación y a mí hay dos cosas que me han encantado y que me gustaría destacar una de ellas es el diagnóstico que creo que a veces se nos olvida cuando hacemos el trabajo diario y destacaría el diagnóstico hoy en día lo uniría con lo que has hablado respecto a los cambios estamos en entornos disruptivos y a veces ahora cuando hacemos diagnósticos nos olvidamos de esa velocidad para meterla dentro del diagnóstico es decir ese corto medio a largo plazo no es como en los sistemas anteriores sino que la velocidad de los cambios nos obliga a que creemos unos modelos de gobernanza que no sean tan burocráticos como has dicho al principio sino que también puedan tener una respuesta ágil y luego otra cosa que me gustaría destacar es per se la resistencia al cambio que tenemos los humanos y ahora mismo el cambio nos obliga a la propia evolución que estamos sufriendo tanto tecnológica como social global y una tercera cosa y me gustaría poner también un ejemplo hay tradicionalmente sectores en los que ya se aplicaban modelos de gobernanza en este caso el ejemplo que quería poner era empleo tanto a nivel estatal como en nuestro caso foral y en otras comunidades autónomas también existen modelos de gobernanza que también igual han quedado un poquito obsoletos por lo que tú mismo acabas de decir ahora mismo se ha demostrado que a pesar del paro que hay en nuestro país y en diferentes sectores ahora mismo hay miles de puestos sin cubrir y esa adaptación de cara al enfoque educativo local en este caso también de empleo organizacional de la administración pública ese modelo de gobernanza igual ahora mismo el instrumento actual no es el más adecuado para esos entornos disruptivos del empleo que se están fomentando por el cambio innovador tan brutal que está sufriendo y que nuestros sistemas no están pudiendo responder y me ha gustado mucho lo que has dicho de las empresas que a veces se quedan un poquito fuera de los modelos tradicionales de CEPIME sindicatos y demás y que ahora generan nuevos foros que no están participando en estos modelos de gobernanza que ahora mismo están digamos de alguna forma sujetando estos foros de decisión bueno igual he hablado demasiado pero pues un poco las reflexiones que tú me has hecho hacer a mí y que me gustaría compartir muchas gracias no tengo realmente creo que has apuntado tú mejor que nadie así que te inspira lo que dices te inspira muchas cosas uno es que las crisis en particular Daniel Inerari te hablará la tarde no voy a hacer de spoiler él dice que la crisis antes era una cosa episodica ahora vivimos en un contexto en el que la crisis es estructural entonces gran parte del gobierno es aprender a gobernar la crisis de manera permanente es un signo de la situación en la que estamos viviendo puede ser que sea algo transitorio pero una realidad que estamos viviendo y luego los cambios otro ejemplo es antes había una pandemia por generación siempre ha habido pandemias históricamente y la pandemia ha sido algo revitalizante ha sido algo terrible pero hay un libro recientemente publicado el día después de las grandes epidemias de Domènech Ruiz un historiador catalán y él muestra como detrás de las grandes pandemias han surgido grandes renacimientos incluyendo el renacimiento claro en esta época es que vivimos una pandemia tras otra nosotras hemos visto varias pandemias una generación varias cosas gripe avial gripe de las vacas locas el problema de las vacas locas el sida el COVID el CORS ha habido muchas cosas entonces se acelera todo se está se está acelerando y el clima en la política por ejemplo de las cosas que pasaba antes es que bueno la política consiste en gobernar y gestionar lo público y antes el 80% de los asesores políticos eran expertos en el área que toca gestionar salud infraestructuras lo que fuera claro hoy día se vive en un clima de campaña política permanente digamos antes había una campaña cada cuatro años aproximadamente igual menos entonces eso te permitía gobernar generar confianza y después en el clima de campaña bueno pues digamos que el sistema podía absorber cierto nivel de demagogia de crispación de mentiras incluso de chulería porque la campaña política yo soy el más chulo de todos soy el mejor en la vida normal cuando alguien va así te da para atrás donde sea en la universidad en tu casa en tus amigos en política lo absorbíamos claro ahora hay un clima de campaña permanente el gobierno se quiere legitimar todo el rato encima los medios están constantemente 80% de los asesores políticos marketing y comunicación política 20 gestión digamos que ha habido grandes grandes y lo otro que quería decir es que el tema ese del trabajo yo no tengo la solución pero sin duda es un ejemplo claro de las dificultades ¿por qué? porque hay puestos parece hay desempleados también necesitamos migración urgentemente hay prejuicio contra la migración o sea digamos tiene una serie de luego está hay trabajos que requieren grandes competencias digitales no tanto hay que formar a la gente entonces bueno veamos que es uno de esos ejemplos para el cual no es tan sencillo encontrar respuestas muy bien gracias ¿alguna otra pregunta? si no la hubiera yo sí que quería trasladarte has hablado un poco de muchos elementos de la buena gobernanza muchos muy diferentes también sin embargo cuando uno escucha habitualmente hablar sobre estas cuestiones lo que viene un poco a la mente es siempre gobierno abierto transparencia participación y hay otros aspectos que has mencionado y que también consideras que son nucleares y que sin embargo no están tan en el debate o en el escenario público ¿por qué crees que eso es así? pues porque son más complicados nosotros la ilustración a modernidad lo que ha hecho ha sido potenciar mucho la técnica aquí los Aristóteles o Habermas los que se dedican al análisis del conocimiento ellos distinguen entre tres tipos de conocimiento está el conocimiento epistémico que sea la ciencia la ciencia como aprender sobre el universo la ciencia epistémico luego está el conocimiento técnico que tiene que ver con la tecnología la innovación el desarrollar instrumentos para mejorar la vida humana normalmente cuando hay investigación pues se generan aplicación de instrumentos eso es la tecnología es verdad que cuanta más tecnología a veces podemos investigar más el telescopio el microscopio son innovaciones tecnológicas que también han permitido avanzar a la ciencia van ligadas pero luego está el conocimiento técnico el conocimiento perdón práctico político ético que es otro tipo de conocimiento ¿qué ocurre? que la ilustración la modernidad la industrialización lo que ha sido es potenciar mucho primero la ciencia y luego la técnica entonces nosotros tenemos una mentalidad técnica para todos los problemas hay una solución técnica ¿se requiere de participación? métodos técnicas para hacer procesos participativos hacer deliberaciones al azar digamos técnica ¿gobierno abierto? bueno vamos a ver la tecnología si tenemos inteligencia artificial tenemos ingenier tenemos muchísima capacidad técnica tenemos informática vamos a ver cómo se producen los datos lo mismo pasa con la transparencia y la rendición de cuentas transparencia vamos a publicar todo lo que hacemos subamos la persiana que nos vean claro las otras cuestiones el aprendizaje el configurar espacios para la deliberación la colaboración el liderazgo orientado al servicio de los demás son cuestiones que requieren conocimiento práctico teórico político que ha desaparecido poco a poco del espectro de la vida pública y eso es lo que se requiere para poder abordar cuestiones como el cambio climático la transición energética o la cuestión del trabajo que desarrollemos otro tipo de competencias por eso es que yo también cuando vi también el programa de las jornadas y me preguntaron oye ¿qué piensas? ¿puedes hablar de ello? y yo le dije mira si se pudiera me gustaría hablar del gobierno abierto la transparencia y la rendición de cuentas en el contexto de la gobernanza porque hay unos aspectos que son prosaicos no son heroicos poéticos como todo eso es que la inteligencia artificial es heroico si alguno aquí se dedica a eso es el jefe o la jefa todo el mundo quiere saber pero las otras cuestiones parecen menores parecen menos importantes pero tienen una relevancia capital muy bien es una curiosidad ¿hay algún perfil en las personas que se dedican a la política que ahora están interesados en estos procesos? ¿tú has visto algún perfil homogéneo o algunos rasgos? no puedo no puedo hacer una generalización yo lo que he visto es muchos políticos sobre todo locales que están comprometidos con esto es verdad que la política local es la que siente más los problemas y ya sabemos en España pues del 100% de los políticos el 80% son locales y de los locales pues no sé si no me acuerdo exactamente la cifra creo que es un 75% que no están liberados lo hacen por vocación entonces hay mucha inquietud sobre estas cuestiones a nivel regional autonómico nacional empieza a ser un poquito más complicado porque el tamaño es más grande las luchas de poder son pues requieren otras técnicas también que absorben mucha de la inquietud pero también están siendo influenciadas ¿no? yo Sánchez cuando hablaba de cómo resolver la cuestión de la COVID empezó a hablar de cogobernanza ¿no? él decía la cogobernanza es muy importante se refería a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas ¿no? el gobierno de Navarra ayer no me acuerdo de qué consejero era hablaba ¿no? la cogobernanza es muy importante ya no me acuerdo pues está digamos que está impregnando la cultura política es verdad que lo lo heroico lo épico cala más que el otro porque el otro no da rédito en realidad es una cosa de servicio público de verdad que hay yo confío mucho en los representantes políticos donde he visto también porque estoy trabajando allá más sensibilidad es a nivel un poquito más alto la diputación foral de Guipúzcoa ¿por qué? bueno pues parece que se dieron algunas circunstancias que el candidato del PNV hace un montón de años era un filósofo que no tenía aspiraciones políticas venía no tenía tanta no tenía ambición no quería tampoco destacar entonces lo pusieron más bien una maniobra para ponerle allá su asesor Javier pues bueno lo mismo hubo varios asesores que venían de la universidad no es que lo hagan mejor los de la universidad pero estos venían del ámbito de la sociología y la ciencia política y tenían mucha inquietud en que se gobernara mejor entonces bueno allá sí que pues están dedicando fondos desde hace tiempo hay un modelo que tienen que le llaman etorkis una heraikis que es construyamos el futuro anticipémonos que yo creo que han que es una innovación importante es verdad que en Navarra pues ya lo que yo lo que sabéis mejor que yo hay que bueno lo que viene del País Vasco pues a veces se interpreta pues desde otra óptica pero yo creo que tanto allá como en Aragón en Aragón también está habiendo iniciativas interesantes hay un tipo no me acuerdo su nombre que era el director general de innovación el mismo el mismo que sí ah vale 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 sin querer ha salido no estábamos compinchados que están haciendo cosas también interesantes entonces yo veo que hay sensibilidad me gustaría yo creo que en Navarra también había una unidad de innovación social que es como una asociación pero pertenecía al gobierno que igual desde allá estaba el observatorio y ahora pues que el director del observatorio va a ser director general de un ámbito yo creo que también seguramente haya sensibilidad pero vosotros sabéis más que ellos que estáis aquí muy bien alguna cuestión más alguna pregunta más y si no que parece que no pues lo dejamos aquí agradecer a Sergio agradeceros a todas y todos por vuestra presencia y luego por la tarde se continúa a las cuatro y media en este mismo aula muchas gracias gracias Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua